Publicaciones claretianas Publicaciones claretianas Las campanas no pertenecen al paisaje En este momento son una simple referencia inventada Un anacronismo intentado para producirte una sensación Y estimular tu mente religiosa Cierra los ojos Apriétalos con fuerza Y ábrelos despacio Después déjalos que se cierren mansamente Delante de tus ojos cerrados Estimulando tu mirada interior Y la creatividad de tu imaginación Aparece una pantalla oscura De repente se ilumina Todo lo demás se oscurece Mientras en esa pantalla Que a la altura de tus ojos Estimula tu creatividad Se torna toda azul Un azul suave Sin matices Estás sentado Con el cuerpo recto Aunque sin artificio Si te dejas caer en vertical Irás creando aquellas condiciones Apenas perceptibles Aunque saludables Que se relacionan Con una mente más quieta O siquiera Menos turbada Por su propia inquietud Deja tus manos No aferran nada Están indefensas Sin la crispación De quien quiere poseer el mundo Simplemente lo deja ocurrir Lo deja pasar Dejas que el mundo pase Delante de tus ojos Llenos de ternura De compasión Si te mantienes así Y así es tu vida Dios cabrá en tus ojos En tus manos Y en tu corazón El sentido definitivo Y profundo De tu cuerpo silencioso Es el de estar entregado Al Espíritu Santo Al Espíritu de Jesús Para que Dios Su palabra Pueda volver a encarnarse En el silencio que eres En el silencio de tus ojos Que perciben el mundo Sin ruido En el silencio de tus manos Que no aferran Ni siquiera a Dios Lo dejan ser libre Para que sigas siendo Dios En tu propia vida Y en el silencio Sin apegos Ni aversiones De tu corazón Así Dios Podrá hacer su obra perfecta Como en María Observa algo muy sencillo En tu pantalla azul Toda azul En ella se abre un recuadro blanco En el recuadro aparece Una casita oriental En forma de cubo Con una pequeña cúpula encima Caída como de sorpresa Es blanca Toda blanca Junto a la casita Un pozo elemental Como de urgencia Aún se ve algo mojado El brocal Alguien acaba de sacar agua Pero ahora todo es silencio Solo se mueve suavemente El follaje De una parra Que trepa Por la pared frontal Junto a una ventanita Suficiente A la que Aún no llega La luz del sol Directamente Al lado de la casa Casi empujándola Una palmera No muy alta Proporcionada con la casa Con el paisaje Y con el camino Mal diseñado Aunque muy marcado Que se aleja Por detrás de la casa Y se va muy lejos O tal vez Viene de muy lejos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dentro de la casa Hay alguien Que puede enseñarte Una relación nueva Con el misterio de Dios Alguien Que se ha abierto Del todo a Dios Como un lago al cielo Y lo contiene Sin quedar El lago manchado Por esa nueva presencia Ni Dios Atrapado En la superficie Del agua Tú adivinas Un nombre Pero yo aún No lo he pronunciado Antes necesitas Sintonizar Con el paisaje Y con su paz Y sentarte A la puerta De la casa Junto al pozo Como quien Se sienta A la puerta De la sabiduría Esperando su enseñanza Así lo dice La Escritura Sagrada Primero te voy a enseñar Un protocolo ingenuo Para disponer Algo tuyo Al misterio Abre tu cuerpo A la enseñanza Que pueda fluir Por todo tu cuerpo Libremente Y pueda evangelizarlo Haz de tu cuerpo Y de tu mente El seno donde El misterio Pueda encarnarse Observa tu cuerpo De forma global Difusa Tranquila Observa tu pierna derecha Observala En silencio No pretendas Que ocurra Nada Simplemente Observa Un rato Observa después Tu pierna izquierda Con la misma paz Con la misma falta De avidez Y ansiedad Porque ocurra algo El acontecimiento El acontecimiento Fundamental Es la paz De tu mirada Sin pretensiones Pero notas Que tus piernas Se quedan pesadas Que un suave hormigueo Las recorre Que tal vez Se quedan Como sin fuerza Sin peso Tu mano derecha Está pesada Simplemente Así la sientes Todo el brazo Derecho Está pesado Aunque No agobia Y lo mismo El brazo izquierdo Deja caer tus hombros Sintoniza con el paisaje En el que no hay nada Que te amenace Todo está en paz Tú también Y aprende un gesto minúsculo Pero que colma La armonía De tu cuerpo Deja caer tu cabeza En vertical Como arrastrada Hacia abajo Por tus hombros Un escenario elemental Un gesto suficiente Para un gran misterio Ahora Si quieres ahondar Tu capacidad de acogida Acepta tu vida Repite mentalmente Acepto los límites externos De mi vida Lugares Personas Estructuras Acepto mis límites internos Mi debilidad Mi pobreza De recursos De ideas dignas De ser escuchadas O tenidas en cuenta Acepto las limitaciones De los demás Que me coartan Que me hacen sentirme mal Estúpido en ocasiones Insignificante en otras Acepto no sentir nada Acepto la carencia De experiencias Significativas Acepto la oscuridad En la que se mueve Mi vida Lo acepto todo Señor Menos estar sin ti Cumple Señor Tu promesa Ven Señor Así oraba Dentro de la casita Una doncella A la que el mundo Tiene que referirse ya Necesariamente Era una virgen oriental Con un nombre Traducido A todas las lenguas El nombre de la virgen Era María El nombre de la virgen Acepta el compromiso Que María Te transmite De poder ser Madre de Dios Si le dejas a Dios Encarnarse en tu vida Tú ahora Reproduces El silencio Inefable De tu virgen Reproduces El silencio De su cuerpo En el silencio Creciente De tu propio cuerpo Reproduces El silencio De su mente En tu mente Reproduces La armonía De su cuerpo Y de su mente En la armonía De tu cuerpo Y de tu mente Reproduces El silencio De su corazón En el silencio De tu propio corazón Y en el silencio Y en la armonía De tu cuerpo Mente y corazón Deja que la palabra Sea cacarme Que se humanice en ti Y tú seas divinizado Deja que Dios te haga Una oportunidad Para los demás Deja Que la profecía Y la promesa De los siglos Se cumpla en ti Y hable en ti Y desde ti El paisaje Que te rodea Elemental Esencial Silencioso Intenta reproducir En miniatura El silencio De los siglos Y el silencio Bíblico Cuando todo Estaba en silencio Tu omnipotente Palabra Descendió De los cielos Todo Está contenido En el silencio Toma conciencia De la fuerza mariana Que te domina Y reconstruye En tu vida Su vida De aceptación Abierto al Padre Repites Aquella indecible Actitud de María Cuando en la quietud De su casita Amparada por la noche O en la calma De la madrugada O en la soledad De su propio corazón Que reproducía La soledad De los montes Ungidos de silencio Buscaba el rostro De Dios De su Padre Para contemplar Su fuerza Y su gloria Deja que se realice En ti Lo que alguien Ha llamado La encarnación mística Repite mentalmente Deja que María Repita en ti Cordialmente Su frase Su actitud Hágase 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 Sanado por Una presencia Nueva O tal vez Simplemente Tengas que creer Que un torbellino De fuerza silenciosa Personal Irrumpe en tu pobreza Para convertirla En su silencio Donde la pobreza Es la gran oportunidad Para que se cumpla La promesa De los siglos Y el tiempo Sea Plenitud Estás reproduciendo En la metáfora De una casa inventada Junto a un camino Que lleva al horizonte También inventado Junto a una palmera Imaginada Una realidad Necesaria Deja Que este silencio Sugerido Que te rodea Proteja El acontecimiento De tu encuentro Personal Con tu padre En Cristo Jesús Eres Seno de Dios Déjale a la palabra Que tome carne En ti Y deja Que tu carne Se haga palabra Date cuenta De la maravillosa Energía cristiana Que toma De lo tuyo Para hacerse hombre Que repite Prolonga en ti El misterio De su propia madre Obsérvalo en silencio Sin resistencia Dejándote invadir Dejándole que modele Posea Penetre Hasta tus músculos Tu sistema nervioso Y que serenamente Y que serenamente Construya en tu seno Su propia percepción Del mundo Desde la percepción De Dios Deja Que el misterio De una mujer Enamorada Que interpretó Perfectamente La esperanza De los siglos Te deje Deje sus propios Ojos grandes Y negros De mujer oriental Ojos que Dios Ha inventado Para que todos Miren a su hijo Con ellos Podrás atravesar La oscuridad De la noche Sin poderla Abarcar nunca Ni nunca Llegar al final Está sentado Junto a un pozo El pozo Está junto A una casita oriental Toda blanca Con una cúpula Minúscula Una parra Bordea una ventana Irregular Pequeña La única En la pared Una palmera Al lado Y un Un camino Indefinido Tú Sentado Junto al pozo Sobre el que Va oscureciendo Te sientes Sin que nadie Lo advierta Embarazado De Dios No te ruborices No es una metáfora De ti se puede decir Como casa de oración Que eres Mis ojos Están abiertos Y mis oídos Y mis oídos Atentos A la oración Que se haga En este lugar Pues ahora He escogido Y santificado Esta casa Para que en ella Permanezca Mi nombre Por siempre Allí estarán Mis ojos Y mi corazón Todos los días Y ahí también Te ha dejado El ángel Con una nueva Perfección interior En medio De cosas Imperfectas A las que Tendrás que llevarles Tu noticia De Dios Tu nuevo modo De conocerle El ángel El ángel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La otra es el honesto dolor de un hombre a quien se le ha quemado la casa y sintiendo su profunda necesidad en el corazón empieza a construir una nueva. Gracias por ver el video. La casa derrumbada es la mediocridad. Cuando no el desastre completo es la sensación de una vida frustrada siempre sostenida por apegos, miedos, aversiones, emociones, ideologías. Una vida sin interioridad verdadera. Jesús habla de un hombre que quiso construir una torre y se sentó para ver con qué medios, con qué recursos contaba para poder empezarla y seguirla hasta terminar. No era bueno hacer el ridículo ante los demás, ni tener que oír de ellos. Este hombre comienza a edificar y no pudo terminar. Hay muchas formas de expresar una mente cristiana. Pero lo que pregunto es cómo configurar esa mente cristiana antes de cualquier expresión de la misma. Este es el diseño de una nueva casa, hacer de nuestra mente cristiana, hacer de nuestro corazón un corazón cristiano, hacer de toda nuestra estructura humana y de todas sus referencias, estructuras y referencias cristianas. Estoy decidido a seguir a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Escucha la primera lección. No es cuestión del lugar a dónde debes ir o de si debes unirte a un grupo. La cuestión es saber si estás completamente preparado para aprender a aprender. El nuevo modelo cristiano requiere volver la espalda al comportamiento habitual egocéntrico. Su comportamiento habitual no puede ser de otra manera. Está hecho de atracción y de repulsión, de me gusta y de no me gusta, del quiero como del no quiero siempre en relación al yo. Desgraciadamente, el hombre, el cristiano, puede ir degradando su respuesta. Puede ir perdiendo las claves de la profundidad verdadera. Puede justificar muy inteligentemente su superficialidad y su falta de generosidad. Puede incluso interpretar la insatisfacción que en ocasiones siente como signo de autenticidad y de verdadero crecimiento. Puede matar el amor y sustituirlo por el amor propio o por formas variadas de simpatía, de afinidades, de confluencias. Puede tener un pensamiento al servicio de sus propios modos de seguridad personal. Su voluntad al servicio incondicional del ego. Incluso manipular para este propósito los grandes temas de la vida interior. Puede tener altos niveles de actividad, siempre deteriorada por una intención adquisitiva, acumulativa. Y un día, este discípulo de Jesús advierte que su casa es derrumba. La vida lo ha hecho. Ha puesto de manifiesto la inconsistencia de esa construcción. Y ahora, el discípulo está llorando a la puerta de su casa. Hace mucho tiempo que lleva llorando sobre esas ruinas, ya que se ven britnas de hierba verde crecer entre los escombros. Sin embargo, lo que tiene ante sus ojos es una nueva y bella oportunidad. Puede construir una vivienda más habitable, de líneas modernas, de fundamentos más hondos. Puede entender y realizar de otra manera su experiencia religiosa y pasar de vivirla como una mera práctica religiosa o de una forma reduccionista, como un compromiso con el mundo y con los hombres, a vivirla como un despertar interior. Ser discípulo de Jesús es muchas cosas, ciertamente. Pero a partir de la reconstrucción del hombre interior. Lo que bellamente Pedro llama el hombre oculto del corazón. Es este uno de los signos de los tiempos y uno de los grandes retos, si no el mayor, de la civilización moderna. Recuperar la interioridad verdadera como la única forma de sintonía con la verdad del hombre. Esa sintonía funda una moderna psicoterapia y una religiosidad más auténtica, al mismo tiempo que una base necesaria para el encuentro personal con Dios, en Cristo Jesús. La reacción religiosa que ha tenido lugar en el mundo occidental, una revolución que nos ha sensibilizado más a las religiones orientales, supone haber comprendido que toda nuestra respuesta debe provenir del propio interior. La gran agitación que sufren hoy las religiones se debe a la demanda de interioridad por parte del espíritu. En occidente no está muriendo la fe. Simplemente se está moviendo hacia el interior. Ya no se puede ignorar ni despreciar la interioridad, ni menos interpretarla como alienante cuando representa la única forma de cordura, sin alternativa. nuestra deformación ha llegado a tanto que tratamos la interioridad con los mismos métodos y talante con los que nos referimos al mundo exterior. Miramos el mundo interior con los mismos ojos con los que miramos al exterior. No hemos redescubierto la metodología adecuada para entender y caminar por el mundo interior del corazón, ni para caminar por el interior de Dios, de su silencio y de su pensamiento silencioso. Cristo Jesús. Y no es que no existan claves de profundidad, aunque se han perdido en las ocupaciones y en las preocupaciones de la conciencia religiosa moderna. Sacerdotes, religiosos, religiosas, ya no se encuentran a gusto con una versión esotérica interior de la vida. Todo es traducido en forma de actividad, de compromiso, de eficiencia pastoral, de proyectos. El gran engaño del mundo moderno religioso, que no entiende que estar sin tiempo, en el silencio de una relación amorosa profunda, no es perder el tiempo. Fue Pablo quien hizo una de las primeras versiones del hombre interior cuando escribió que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Que el hombre interior es eso, y las condiciones de habitabilidad que hay que cultivar, en el fondo las claves de la presencia de Cristo Jesús en la vida del hombre, las claves de su eficacia, las claves de su permanencia. Alguien ha escrito. Ha llegado el momento de reconciliarse con esta gran tradición del cristianismo primitivo, de volver a descubrir el tesoro oculto del conocimiento iniciático y la sabiduría experimental de los ermitaños y de todos los monjes, toda la mística, a fin de cuentas, que se remonta hasta la Edad Media. Es necesario dar a los evangelizadores inciertos claves de eficacia apostólica, al mismo tiempo que de verdadera restauración de su propio espacio interior. Muchos de ellos están haciendo esfuerzos encomiables por participar en el diseño o realización de un mundo nuevo, sin haber diseñado su propio corazón ni su mente cristiana. Ni siquiera advierten la relación inevitable entre el hombre interior y el mundo que nos rodea. No han asumido el compromiso consigo mismos y con la persona de Jesús como la base necesaria del compromiso con el mundo. Nuestra cultura religiosa representa una religiosidad de fragmentos y la vida fragmentada nos está haciendo enfermar al mismo tiempo que es síntoma de lo mal que nos encontramos. El nuevo discípulo de Jesús tiene que encontrar el camino de vuelta al propio corazón donde Cristo habita por la fe. Y aprender una nueva forma de intimidad, de escucha, de diálogo y de eficacia. Hoy se habla mucho de lo importante que es aprender a aprender. Tan importante es que se ha llegado a afirmar que parte del proceso de transformación consiste en convertirse de nuevo en aprendiz. Lo que no suele estar bien definido es el concepto mismo de aprendizaje. Porque la cultura moderna religiosa, aunque intenta ser revolucionaria en su vocabulario, es conformista en sus planes y carece de referencias válidas para la revelación de la interioridad. El trazado fundamental de un proceso de aprendizaje está organizado sobre la información, sobre la acumulación de unidades informativas y su uso. Pero se dejan al lado los grandes y esenciales presupuestos que hace amigos de Dios y profetas que configuran al hombre interior, el silencio, la renuncia, el desapego, el olvido de sí mismo. Las más revolucionarias claves de transformación de la conciencia ya estaban esbozadas en el Antiguo Testamento como un anteproyecto cristiano. El discípulo sentado a la puerta y a los pies de la sabiduría. El mundo moderno no entiende esa tranquila y original fuente de eficacia y de presencia, y así nunca podrá construir sobre roca. Qué trágica es la sensación de creer que se está perdiendo el tiempo cuando, dejadas las ocupaciones y los compromisos, el discípulo eloante se queda sin tiempo, cuando es profunda la mirada y honda la relación misteriosa que lo justifica como amigo de Dios y profeta. Y qué ingenua en apariencia la recomendación de Santa Teresa cuando escribe «Tornos a certificar que sacaréis gran ganancia. Juntaos cabe a este buen Maestro y muy determinadas a aprender lo que os enseña, y su majestad hará que no dejéis de salir buenas discípulas. Mirad las palabras que dice aquella boca divina. Luego, el amor que os tiene, que no es pequeño y bien regalo del discípulo, ver que su Maestro le ama». La Sala de 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 la El sentido de la existencia no es otro que el de convertirse en testigo de lo divino en la tierra, en ser una encarnación diminutiva. Y para ser testigo, ver, tocar el misterio, ver y tocar a Cristo Jesús. Permitir que siga dándose en la tierra esa bella y necesaria oportunidad profética para el misterio de Dios, que refleja aquel versículo de los proverbios. Cuando no hay visiones, el pueblo se relaja. Pero para ver a Dios y poderlo referir, para poder ver a su Hijo y poderlo contar con credibilidad, hay que sufrir una honda transformación. Observa la playa, la arena sobre la que las olas van y vienen con limpieza, con suavidad, dejándolo todo disponible cada vez. Escribe tu nombre sobre la arena. Viene la ola y lo borra. Lo vuelves a escribir y lo borra de nuevo. El discípulo de Jesús tiene que aceptar esta metáfora saludable y terapéutica de la arena permanentemente silenciosa, en la que todo se borra. El discípulo tiene que ser permanentemente borrado, silenciado, sumergido en la impermanencia de las formas, para poder estabilizar la mente y el corazón en su Maestro, que ha dicho, mis palabras no pasarán. Es bueno sentarse y examinar si tenemos recursos suficientes para una respuesta cristiana integral. Es bueno, necesario, conocer las claves fundamentales de ese nuevo diseño cristiano, que no tiene que ver con la información, ni siquiera apenas con la información teológica, ni con técnicas, sino con la buena voluntad llevada hasta el silencio de quien se deja hacer. Hasta la mirada liberada, sin distorsión, dejándose invadir permanentemente por ese flujo del mar de Dios, que introduce al discípulo en el silencio del ir y venir de Dios en sí mismo, que aunque borra su mente, le da un nombre nuevo. Ahí se sumerge el discípulo. Esa es su nueva casa, con claves nuevas, y ese es el ámbito en el que, como dice Juan de la Cruz, el Padre hace su dibujo propio, el dibujo de su Hijo, como en el alma, en la mente, en el corazón, y hasta en el cuerpo del discípulo. Los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Cuando te sientes a pensar en tu casa como proyecto cristiano, intenta descubrir ese proyecto cristiano que ya eres, y la gran clave de acceso, la interioridad, divida con ojos de interioridad. Mas todavía, eres una profecía, porque eres una palabra que Dios ha dicho, y eres un proyecto de oración, porque eres una palabra que Dios ha dicho con amor, haciéndote su Hijo. Cuanto menos intención tienen las gentes de dirigirse o reformarse a sí mismas, más se preocupan de la manera según la cual habrían de dirigir la sociedad o la reforma. El hombre quiere revolucionar el mundo, pero sin alterar ni revolucionar sus propios presupuestos y mapas internos. El mapa de su cuerpo, el de su mente, el de su afectividad, la forma en que se distribuyen sus amores y sus aversiones, y también sus diversiones. No podemos perder tiempo, porque vamos con mucho retraso. Estamos moviéndonos en el ámbito del tener, y hace ya muchos años, se clama, porque hay que educar para hacer. Y sin haber llegado a ser, ni salido del tener, nuestros místicos, puestos de relieve modernamente, nos dicen, que la gran clave de la transformación cristiana es no ser. Pasar del egocentrismo al humanismo, y de este a la desapropiación, al no ser, a la imagen perfecta de la playa, permanentemente borrada por el agua, por una presencia persistente. Un reto impresionante a nuestra cultura religiosa moderna. Todo lo que necesitas para salir de tu mediocridad, lo tienes dentro. Cuentas con la estructura y la fuerza impresionante de tu cerebro, de tu mente, de tu conciencia. Cuentas con el amor de Dios. Cuentas con esa unción secreta que ha puesto en tu alma cristiana. Y cuentas con el tiempo necesario para ir haciendo camino, inteligentemente, humildemente. No te preocupes solo por el mundo, sino ante todo por las raíces del mundo, tu propio corazón. El mundo no tiene arreglo si no dejamos que el Maestro arregle nuestro propio corazón en el silencio de su silencio. ¿Cuándo entenderemos esto? ¿Y cuándo nos pondremos a trabajar con coherencia, conscientes de que cualquier viento es bueno si se sabe manejar la vela? Que cada ocasión es la mejor ocasión para avanzar. Que hay que hacer algo aquí y ahora. La preparación de la mente no es adecuada si el discípulo ignora que tiene que hacer algo por sí mismo, sin esperar grandes oportunidades de la vida, porque la vida misma es la gran oportunidad. Un sabio que sabía hacer el tonto muy inteligentemente fue a una tienda donde un hombre descalzo vendía de todo. ¿Tienes cuero? Le pregunto. Sí. ¿Y clavos? Sí. ¿Y tintura? Sí. Entonces, ¿por qué no te haces un par de botas? ¿Tienes cuánto necesitas? ¿Qué tienes que seguir como hasta ahora? ¿Qué tienes que modificar, alterar, suprimir, añadir, emprender, desatender, atender, dejar de amar y amar de nuevo? Y no olvides que tu gran recurso es quedarte sin recurso alguno en la presencia de tu Maestro. Déjale a Él que realice en ti su propio proyecto cristiano. Y cuando no entiendas bien los caminos del misterio y de la oscura configuración con Cristo Jesús, mira el mar, mira la playa y observa como tu nombre se borra. Pero es el amor quien lo hace con esa desconcertante manera nueva de afirmarte como un lugar donde Él va y viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!